¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Chile? Desde hace unos años colaboro con la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Chile y por lo tanto participo con otros profesionales forenses del Servicio Médico Legal de Santiago. Por ese motivo tuve la oportunidad de investigar muchos casos de detenidos desaparecidos de Chile, por ejemplo Víctor Jara, el cantante popular, o también el que fue presidente, Salvador Allende. Fue una tarea en la que lo principal era establecer la causa de la muerte, no la identificación, porque ese era un tema que era bien conocido, pero sí la causa de la muerte, teniendo en cuenta que había surgido una duda en Chile que planteaba la hipótesis quizás de que Salvador Allende habría sido asesinado y por lo tanto con las autoridades judiciales y el permiso de la familia procedimos a la exhumación de los restos y al análisis y pudimos comprobar que efectivamente Salvador Allende se suicidó. En fin, hay elementos objetivos suficientes en la investigación como para mantener la versión que se dio el año 1973. Pero la diferencia entre el año 73 y la actualidad es que en el año 73 la investigación se hizo dentro de una dictadura militar que puede tener poca credibilidad. Sin embargo, ahora se ha hecho en un país democrático, en circunstancias de democracia. Y por lo tanto, nosotros hemos obtenido una verdad que creemos que es científica, que además sirve para consolidar lo que la propia familia de Salvador Allende había sostenido durante mucho tiempo en base a los testigos, amigos de Salvador Allende, que estaban en el Palacio de la Moneda a lo largo de aquella mañana. ¿Cómo fue que lograron determinar la causa de su muerte? Nos apoyamos en las fotografías que existen de la escena donde Salvador Allende muere y después en el análisis del esqueleto de la osamenta, que está prácticamente completa. Pudimos analizar los residuos del disparo, comprobando que había residuos de disparo en las manos de Salvador Allende y concretamente aquí en el mentón. A partir de ahí, hay una sola lesión que entra a la cabeza en la zona del mentón. Un proyectil que sale rompiendo prácticamente todo este lado. Con los análisis del residuo del disparo y solamente existiendo una lesión en el territorio cefálico, interpretamos que no hay más disparos ni otras lesiones en el organismo. Y pudimos entender cómo funcionaba el arma, sabiendo además que en la pared, en donde estaba Salvador Allende, sentado, hay dos impactos de un proyectil y que es prácticamente seguro que el arma fue colocada en el suelo y tocando simplemente el disparador, salieron dos proyectiles que atravesaron la cabeza de Salvador Allende. No hay ninguna otra razón para pensar que recibiera otros disparos con otras armas. Y esto coincide con algunas de las versiones de quienes estuvieron minutos antes hablando con Salvador Allende. ¿El hecho de que estaba tratando de alcanzar el arma desde el piso sugiere que Allende de alguna manera estaba atado? Él estaba sentado en un sofá y apoyó el arma sobre el suelo y con la mano derecha la sujetó por lo que es casi la boca del arma, y con la mano izquierda, quiero decir, y con la mano derecha disparó el arma. Una posición que es perfectamente posible con un AK-47, que es lo que utilizó. ¿Y qué le ocurrió a Víctor Jara? ¿Qué es lo que se pudo reconstruir? En el caso de Víctor Jara fue detenido en la universidad y trasladado a una instalación deportiva. Hay testigos que le vieron esa misma mañana y le separaron del grupo y le llevaron a un vestuario dentro de la instalación deportiva. En ese vestuario fue maltratado por los propios militares, porque le conocían, era una persona muy popular. A partir de ahí, Víctor Jara tiene un disparo en la parte posterior de la cabeza, que está hecho a corta distancia, y además tiene más de 50 huesos rotos como consecuencia de múltiples disparos, que seguramente se han producido en un segundo tiempo, es decir, en un sitio distinto a la pequeña instalación donde le mataron, porque es como si le hubieran dado una ráfaga de metralleta. Ese cuerpo apareció tirado en las calles de Santiago de Chile. Y finalmente llegó a la morgue, al depósito de cadáveres del Servicio Médico Legal, donde fue identificado. Esta metodología se utilizó muchas veces. Detenidos, maltratados, que son asesinados, y después se les vuelve a disparar sobre el cuerpo, se les deja en la calle para que pueda aparentar que ha habido un intercambio de disparos entre la policía y unos manifestantes, por ejemplo, y es una cuestión que afectó también a otros muchos detenidos desaparecidos. Pero eso ocurrió al principio de la dictadura en Chile. Es decir, los cuerpos se encontraban en las calles de Santiago de Chile. Luego, seguramente por presiones internacionales, siguieron haciendo desaparecer a las personas, pero ocultándolas, escondiéndolas en fosas comunes, en minas, arrojándolas al mar, etc. La historia que circula acerca del gran guitarrista Víctor Hara es que le partieron las manos. ¿Pudieron corroborar esto? No es verdad que le hubieran fracturado las manos ni que se las hubieran cortado. Si fue maltratado, de alguna manera, durante el interrogatorio y las torturas, es posible. Pero nosotros no hemos encontrado ninguna lesión que mantenga la idea de las fracturas y, desde luego, para nada, las amputaciones.